Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda a verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombra nada más, acariciando mis manos, sombra nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo, el pásame más horrendo de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, sombra nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia y mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciera nada llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, sombra nada más, entre tu amor y mi amor.